Freddy Flores Quiroz Alfonso Hernández Chelsea Chalet con todo Para poder ganar esta final Y ganas, chalet ganas, muchas ganas a este encuentro Un poco en las finales, pero salimos avante Jugando en conjunto y aquí estamos Lo normal, pero yo empezando a jugar Yo creo que los nervios se van Y a disfrutar el partido Pues tenemos este Una comidita ahí en la casa Esperando que seamos Obvio campeones Uno, dos, tres Chelsea Fausto Sánchez Aguilar, delegado Y dueño del equipo de Real Madrid De Santiago Coltigo Por la estrategia es de que jueguen con pasión Con pasión sobre todo Con humildad Tiene una camada de puro chavo Espero me den el resultado Como lo han venido haciendo toda esta temporada 22 años con el equipo Fue muy difícil Sufrimos Hubo peleas Hubo de todo en este equipo Pero como yo se los dije Somos una familia Y humildemente vamos a estar aquí Y aquí estamos Es un sueño de todos nosotros Jóvenes Junto con la experiencia que tienen ya los veteranos Y con la directiva Que hizo el esfuerzo de tenerlos aquí Y aquí estamos Gracias a Dios Todo wey Todo a cortar mi viejo Todo wey Todo wey ¡Eso es lo que es! ¡Se cogido! ¡Gracias! ¡Gracias! Y los mejores uniformes de fútbol, grandes ofertas, tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones, contamos con uniformes completos, contáctanos y pregunta por nuestras promociones, nos ajustamos a tu presupuesto. ¡Sí, Chocó! ¡Homillalo! ¡Homillalo! ¡Vete! ¡Llébate, güey! ¡Llébate, ratón! ¡Llébate, ratón! ¡Homillalo! 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 Tenemos tiro libre de directo a favor del equipo Ya la tiene el equipo Real Madrid Desbordan por la banda derecha Esta parece buena, viene con el tiro que se va Muy despacio Viene con un balón largo ahí que pelea el jugador El árbitro marca Suma uno más a la barrera, viene el tiro de derecha Pasa muy por encima Busca con quien, controla el balón Está esperando que le hagan la pasada Esta parece buena, puede tirar desde ahí Intenta burlar, viene el tiro Chelsea ya la tiene el 14 Puede venir con el cambio de fuego Manda un balón filtrado, el balón pasa Puede venir el recentro Balón que pasa Apenas y no alcanza a hacer un buen remate Pide una falta, no hay nada Ahí viene el remate nuevamente Balón rebotado en el Chelsea Puede venir la media vuelta Viene la media vuelta Cinco jugadores del equipo Chelsea Dentro del área, viene el centro Tiro centro que el portero alcanza a sacar Ahí viene una media Pero atento bajo los tres postes Se prepara, parece que vendrá Balón Balón que iba a balón a saque de banda A favor del equipo Chelsea Ya cobra la jugada Se viene una serie de rebotes Ahí Ahí está Martín Texmelucan Profesional del fútbol Amateur Con foot Derecho controla con la pierna Pierde el balón Y viene nuevamente el equipo Chelsea Busca con quien tiene jugador En el centro Le hace la pasada por la banda Puede venir el disparo Atento Viene el disparo A la distancia Seis jugadores del equipo Real Madrid Buscando el remate Viene con un tiro centro Que pasa ahí Peina el jugador de cabeza Lo tiene en la pierna de izquierda Le regresa una buena Puede venir el disparo Balón que tiro centro Corta la defensa El balón en corto Cortado por la defensa Lo sigue teniendo el equipo Real Madrid Le pide que se meta Pase filtrado Que pasa al portero Se ha estado equivocando En una Despeje largo Pasa la media cancha Alcanza a hacer un control La tiene Intenta burlar Contra tres Es difícil Parece que va a venir el tiro Viene el tiro Que se va por la banda derecha Sale desbordando por la banda Esta parece buena Viene el centro Balón que va botando Peligosamente El portero choca con el delantero No hay falta La sigue teniendo el equipo Real Sale jugando por la banda Izquierda Y se va el balón al centro Tiene un buen control Puede venir el tiro Gol Gol Gran final Viene con un balón largo Que pasa esta parece buena Del equipo Real Madrid Viene con el pase al centro Controla Y va a dar la media vuelta Viene el tiro Decide Por la banda Lo hace efectiva El número 19 En una serie de rebotes Pierde el balón Se pelea fuerte Ahí el autor del gol Lleva el balón Intenta burlar Se lo lleva Puede venir el siguiente disparo Intenta burlar a la banda Viene la barrita Viene el tiro Viene el tiro Gol ¡Gol! 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 Nuevamente Del jugador Número 14 Con el bailecito Dedicado a la porra Lo felicitan sus compañeros Y el equipo Chelsea Ya lo gana 2% Están en los linderos del área Viene con el tiro Balón que bota ahí Peligrosamente El número 14 Nuevamente Se quiere aventar Una chilena El equipo Chelsea Marcando hombre a hombre Balón que sale Peinado Recupera el equipo Real Madrid Está por el centro Néstor Travesaño El balón está en juego Se va a buscar Con quien puede venir El cambio de juego Ya lo hizo Balón que puede ser cortado Por la defensa Ya Nada se calienta Venimos a jugar Siempre ante todo el fair play Tranquilos muchachos Santinear Tenemos aquí ya Una expulsión De cada Cada va a ser Tiro libre directo A favor del Chelsea Se van expulsados Ambos jugadores